¿Y qué herramientas se tienen para detectar sepsis? Son varias. En el 91 apareció el SIRS, que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Pero antes del 91 existían, todavía existen las funciones vitales, algunos signos clínicos de infección. Porque un eritema no es igual tener una úlcera del tamaño que vieron, que tener una úlcera más grande, o un eritema del tamaño que vieron con un eritema más grande, con mayor aumento de volumen, con secreción purulenta, con formación de absceso. Eso no se puede ver con un SIRS, eso no se puede ver con un quick software. Y acá recién conocí a leer esta guía, esto del NEWS y el NEWS, que lo voy a mencionar rápidamente en adelante. ¿Y por qué esto tiene problemas? Porque de acuerdo a cualquier estudio, la misma guía lo dice, que una sensibilidad es precisar variables, muy variables diría yo. Y por eso yo elegí no leer la guía del 2016. ¿Y por qué? Porque desde que me dijeron, o desde que me enteré, que la guía del 2016, decepción, ¿no? Solo usaba el quick software y satanizó el SIRS, y dije, esto no sabe nada, ¿no? Bueno, sí saben, sí saben, pero en medicina no hay nada que tengas que usar al 100% y otra al 0%. Lo importante es usar todas las armas que tengas para poder diagnosticar mejor a tu paciente o tratar mejor a tu paciente. Lo mismo que los tratamientos, saliendo un poco de la SESI. No es que en todos los pacientes el enalapril o el sartán sirva o no sirva, sino que cada paciente lo va a controlar quizás solo con enalapril o el sartán, que va a cargar otro medicamento. No es que elimino el IECA o el ARADOS y meto un medicamento mágico que va a bajar la presión en todos los pacientes. No es así. Entonces, esto de escalas es aplicable a todos los estudios que puedan haberse hecho a un determinado grupo de pacientes. No es que para todos, ¿no? Eso tiene que ver con la sensibilidad de especificidad, ¿no? La estadía no tiene corregido eso, ¿no? Si bien ha agregado más escalas, pero te dice que no es que tienes que elegir una sola, ¿no? Y esta es la del quick sofa, si ven ahí. La puntuación rápida, no lo voy a poner la normal, ¿no? Porque es más compleja, digámoslo así. Es cierto que es una escala práctica, ¿no? Pero si se dan cuenta es totalmente inespecífica, ¿no? Porque es alteración de estado de conciencia. Pero una alteración de estado de conciencia puede ser un incefalopatía hepática y el paciente no va a estar infectado. Entonces ya le estás sumando punto. Ahora, un paciente puede tener una sepsis por pierna de fricis aguda y no va a ser tazón de conciencia. Sin embargo, ya está en sepsis. Y quizá no ha hecho hipotensión porque es hipertenso, está en 110, pero su presión normal es 150 y tampoco cumple este criterio. Y como no es neumonía, va a estar con frecuencia respiratoria normal. Entonces tiene un quick sofa cero. Pero, sin embargo, luce escéptico. Si tú lo ves, luce escéptico. Vomitando, comía. Y varias cosas. Esto de ver a alguien con sepsis se aprende solamente viéndolo realmente. Ahora, en esta época, a todo el mundo le ponen sepsis por estos problemas, ¿no? De las escalas y todo eso. O solo por tener logocitosis. Pero, normalmente, a alguien escéptico se le ve en la cara. Y también te das cuenta, ¿no? Alguien que no tiene logocitosis, sin embargo, está escéptico. Quizá lo único bueno de este quick sofa, o del sofa en general, sea que ya, o bueno, que yo lo veo, ¿no? Sea que ya por lo menos marcó una pauta que la frecuencia respiratoria anormal no es 30, sino es 22. Para los que creen que todos los pacientes tienen frecuencia respiratoria en 20. O entre 18 y 20, normal, ¿no? Y eso es falso. No es así. Alguien que ya tiene frecuencia respiratoria en 26 ya debe llamar la atención. Ahora, esto puede aplicarse a alguien que tiene neumonía, ¿no? Que sí es una causa frecuente de infección, ¿no? Neumonía bacteriana, ¿no? Porque también esto puede entrar a tallar a alguien que tiene neumonía COVID o neumonía por influenza, ¿no? Aumentar la frecuencia respiratoria. Por ahí una presión de 9.60 y ya cumpliste el quick sofa, ¿no? Y además no está en sepsis. ¿Y a qué me refiero decir sepsis? Porque a ustedes les va a llevar a tomar la decisión de indicar antibióticos. Un paciente con trombole pulmonar también puede tener frecuencia respiratoria elevada y presión disminuida. Si la trombole pulmonar es pasiva, ¿no? Le va a hacer antibióticos en lugar de antipobulantes. ¿Por qué? Porque me cumple el quick sofa. Por eso he puesto esta biografía. De las guías antiguas he sacado esto nomás del 2016 y del 2012 he sacado otra cosa importante que no aparece en la del 2021. Yo diría que no lo usen, salvo en la UCI quizá, ¿no? En alguien que tenga neumonía o neumonía intrahospitalaria y sí le puede ayudar a tomar decisiones. Pero para sepsis, ¿no? Y este es un estudio, ¿no? Del 2020. Pacientes que tenían bacteriemia comprobada por estafilococo. Obvio, creo que nadie va a dudar que eso es una sepsis. Y compararon el CIRS con el quick sofa, ¿no? Si bien es un estudio pequeño, pero lo importante es que se determinan muchas diferencias, ¿no? Que esto no se va a ver en un meta-análisis. La edad promedio y esto, ¿no? 40% usaban antibióticos previamente y 42% tenían un catéter de venoso central, que es un foco de infección de estafilococoabrio justo, ¿no? Un variable en los antecedentes, diabéticos, enfermedad renal crónica. Y esta es la diferencia, ¿no? Miren el quick sofa positivo, que es dos puntos o más, solo el 31%. Y es lógico lo que les decía hace un rato, ¿no? Nadie que tiene bacteriemia por estaf, muy probablemente por tener un catéter central o de hemodiálisis, no tendría por qué hacer la kidney, ¿no? O frecuencia respiratoria más de 22. Sin embargo, miren, el 92% de estos pacientes sí cumplía criterios de SIRS, o de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Es más sensible. Sin embargo, hasta el 2021 todo. No, quick sofa, quick sofa. Yo hablaba así, no, ¿qué es eso? Eso es antiguo. No, era mejor, ¿no? Ahora, ahora después vamos a ver esto del SIRS, ¿no? Y yo igual tenía mis remoles o mis reticencias con el SIRS, porque vamos a ver que también no es del todo específico de infección, ¿no? Y estos son los criterios, ¿no? Creo que si desde el 91 la mayoría quizá los ha escuchado, los ha leído, ¿no? Entonces son cuatro, de cumplir dos o más. Temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y los leucocitos, ¿no? Sea leucocitosis o sea más de 10% de gastronados si es que no hay leucocitosis. Prefierre 38, hipotermia, frecuencia cardíaca 90, y respiratoria en 20, o PSO2 en menos 32, ¿no? Digamos que alguien con infección, que no sea, ¿no? Neumonía, sí puede hacer leucocitosis, sí puede hacer frecuencia cardíaca o fiebre. Entonces sí te da más puntaje, te permite detectar mejor o te permite detectar más pacientes con sepsis que un quick sofa. Pero este estudio, por ejemplo, ¿no? En pacientes obstétricas graves, ¿no? Todos cumplían criterios de SIRS, pero miren los diagnósticos cuáles fueron. Yo vi polémico, la mayoría, que sí te va a elevar la frecuencia cardíaca, ¿no? Si alguien está chocado, probablemente por hemorragia, no sé, de primer, tercer trimestre, ¿no? O, no sé, sangrado de postoperatorio, etcétera, ¿no? Entonces ya te va cumpliendo puntos. Sin embargo, no será infección. Y acá en este estudio solo 20% fueron realmente infección, ¿no? Entonces también es inespecífico, pero ya hay, pues, usar, perdón, otras herramientas para seleccionar un poco más a los pacientes que pueden tener sepsis, ¿no? Y este es el MIUS o la puntuación de alerta temprana modificada, ¿no? Son las siglas en inglés. Ah, es otra cosa, ¿no? El problema del CIS es que necesitabas un hemograma para tomar decisiones. O sea, por ahí esto te determina demorar en la toma de decisión, ¿no? Pero ahora el hemograma es automatizado y sale rápido, ¿no? Por todo en emergencia, ¿no? El MIUS, ¿no? También son parámetros clínicos, pero es un poco más complejo, ¿no? Bueno, ahora hay calculadoras, así que lo puedes poner en la calculadora. Bueno, no tienes que memorizarte, o te tienes que memorizar muy pocas cosas, ¿no? Si ven, ¿no? El tema del quick sofa, está el nivel de conciencia a uno, la frecuencia respiratoria a otro y la presión, ¿no? Pero acá si tomamos en cuenta la temperatura, que en una infección, de todas maneras, puede haber siebre mayor o menor medida, y la frecuencia cardíaca. Y esto te da puntaje hacia arriba o hacia abajo, y te permite sumar. Ojo, ese es otro punto, ¿no? Las escalas no es que te dicen que tiene infección. Lo único que te dice es que tiene más riesgo de morir. Tanto el quick sofa, el seguir sin... Bueno, sí es quizá un poco menos, ¿no? Pues, es porque eso es más antiguo. Pero este MIUS, el MIUS, lo que te dicen es riesgo, probabilidad de muerte o de ingreso a UCI, con un paciente crítico. Pues, que tienes que actuar más rápido, pero no te dicen, esto es igual a sepsis. Eso también a veces no se toma en cuenta.